¡Holi! Bueno, segunda unboxing de la caja de NYX porque pasé al top 20 con el vídeo de abrasada. Os encantó el título. Gracias. Como veis es otra vez otra caja gigante. Pero he de decir que esta vez pesa bastante menos. No sé qué vienen. Veo una caja de roventa. Dos cajas de NYX. No, hay cuatro cajas de NYX. Dentro del top 30 y dentro del top 20. A ver, un secador. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mi secador está... Pobrecito, viene más años que vamos. ¿Viene desmontado? ¿What the fuck? Ah, no. Sí, pesa así. O sea, que es bueno. ¡Qué guay! ¡Madre! Pesa un huevo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué guay! ¡Secador, secador! Gracias, roventa. Ay, mira, otros calcetines de Jimmy the Lion. ¡Ah! ¡Qué bonitos! ¡Hala! ¡Qué bonitos! Tienen sirenas. ¡Cómo molan! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, claro, Stradivarius! Nadie ha olvidado. Dios, ¿por qué las cajas de Stradivarius se ven tan puto malas? Enhorabuena por llegar hasta aquí. Esperamos que te gusten tus nuevos productos de Stradivarius. Es la misma nota. ¡Uy, un cuaderno! Es verdad que ahora en Stradivarius tienen papelería. ¡Qué bonito es, joder! Es rayado, pero el papel es súper bonito. Es como amarillento. ¡Qué mono, por favor! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Lucecitas! ¡Ay, son preciosas! ¡Hala, qué guay! ¡Son súper bonitas! Son como de origami. Y son como las de Primark. Vienen con pila. ¡Qué guay, qué guay! Y hay otra cosa. Que no sé qué es, pero pesa un huevo. ¡Uy, una vela! Yasmín y Magnolia. Este es el olor que me gusta de Zarajón. Yasmín. Yasmín. ¿He dicho Yasmín? Bright Spirit. ¡Qué bonita! Joder, pues son muy bonitas estas cosas de Stradivarius. Yo no había visto... Lo he visto en la web, vamos, todas estas mandangas. Pero no entiendo, no las había visto en tienda. Y son bien bonitas, ¿eh? Los colores son bonitos, o sea, no... No sé. El cuaderno tiene un color... ¡Ay, es que la vela pesa un huevo! El cuaderno tiene un color muy, muy bonito. O sea, es un rosa muy especial. Muy parecido a la portada de mi libro. No sé qué hay aquí... Pero viene muy envuelto. ¿Qué es esto? Se me acaba de parar el corazón. No me lo puedo creer. 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 Bueno, no me lo puedo creer. ¡Hala, qué fuerte! Ya le has corrido del maquillaje. Venga, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Soy Merche. Joder, podía haber abierto esto lo último. Es que no sabéis la cantidad de tiempo que llevo queriendo yo. Una cámara de estas, o sea... Pero es que no lo imagináis. Queríamos haber comprado una para la boda. Y no pudimos. Estoy flipando. Muchísimo. Bueno, es una cámara. Qué fuerte. Saca fotos súper chiquititas. Es la mini. Para que te salgan como por aire chiquititas. Mola muchísimo, por favor. Qué fuerte. Qué fuerte, Guille. Qué fuerte. Es bien bonita, ¿eh, va? ¡Jo, es precioso! Voy a intentar seguir. Con esta cara ya, pero bueno. Joder. A ver, hay una bolsa de Garnier. Y luego ya todo lo que queda... Son cajas de NYX, que hay cuatro. A ver. Uy. Merche, era amiga la BB Cream de Garnier. A ver, hay una cremita que tiene toda la pinta de ser de noche. Sí, lo ponía aquí noche. Y esta vez lo he leído y lo he visto. Cantiedad, que bien, muy bien. Porque yo ya soy una señora vieja. Por cierto, creo que soy la persona más vieja del top 30. Muy fuerte. Ser la más vieja de algo es lo peor. Pues eso, muy bien. Una crema de antiedad nocturna. Esto que no sé qué es. Un cepillo exfoliante. ¡Qué guay! Antibrillos. Pieles grasas. Uf, bueno. Lo probaré, pero se lo daré aquí y yo pago lo sé. Y también un limpiador, creo. Antipuntos negros. Chiquito, de esto te va a venir chachi peduli. Muchas gracias, Garnier. Y vamos allá con las cajas de NYX. Ay, señor, que vendrá aquí. La mía, yo es que ya no me puedo ni imaginar qué coño vienen las cajas. O sea, ya es en plan, ¿es que qué más puede venir? Es que no entiendo. Ya mi cerebro ya no da para más. Pero bueno, vamos a comprobarlo. ¿Qué es esto? Miel. Colágeno. ¿Qué es esto? No viene en español, motherfucka. A ver. Skin, serum and primer. Uy, madre. Con colágeno, con miel y con partículas de oro. What the fuck? Qué guay. No puedo aguantarme. Necesito verlo. A ver si te salgo, Leandro. Venga, hasta luego. Uf, madre. Cómo mola, por favor. Qué guay. A ver, hay una prebase de ojos que vienen en dos tonos. No sé si se habrá caído la tercera por ahí porque son la dos y la tres. Puede que la uno esté por ahí suelta. Lip gloss purpurinoso. Esto es un lip primer, que yo de estos ya tengo uno. Y una base también para ojos, ¿vale? Uy, yo esta no la he probado. Quitamos la primera capa y ¡oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Coloretes. ¡Uy! ¿Y esto? ¡Uy, qué bonito! Dios, 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 Dios. Vale, a ver. ¡Va! Llevo queriendo, ábreme esto. Llevo queriendo una de estas muchísimo tiempo. A ver, hay un eyeliner negro. Pero un lápiz negro, otro eyeliner negro. Uno tiene acabado mate y otro brillante. ¡Uy! Uno súper mate. ¡Qué guay! Hasta la caja es mate. ¡Cómo mola! Eyeliner en gel. Esto, que es como las paletas estas nuevas que hay ahora de ojos, que vienen cuatro. Pues es para cheek y... O sea, como colorete y contorno. ¡Qué guay! Mola mucho. El color mola un montón además. Y vienen coloretes de estos que me gustan a mí tanto. Que es que me molan mogollón. Y además, en tonos que no tengo. ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Qué bonito el Hamptons! Y este, por favor, lo peta. Mola muchísimo. Tono electro. Me gusta. Y el Beach Babe también me gusta mucho. Por favor, qué bonito. Es como el glow de ese rollo. Que ya sabéis que el glow me encanta. A ver, y hay una tercera... Hay una tercera capa. ¡Viene un montón, un montón, un montón, un montón! Dios, 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 vienen muchísimos de estos, muchísimos. Dios mío, qué bonito este. Es muy parecido al taupe, pero no lo es. Se llama Nude Dude. Por favor, por favor, por favor, por favore, por favore. Me muero. ¡Hala, hala! ¡Qué bonito este! Es como rosa pastel chic. Es... Bueno, no veis nada, pero es un rosa súper bonito. Bueno, hay una capa más de producto. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡No sé qué es esto! Un iluminador. Ábreme algo, por favor. Son iluminadores. ¡Ah, iluminadores! ¡Hala, por favor! Es como uno naranjita, uno rosa y uno doradito. Vale, vienen un montón de colores desde estos también, de los baked, de los que son así como cocidos. Vienen un montón. Y venían también eyeliners de colores, de estos, que estos no los han venido en ninguna caja ni en ninguna bolsa, la verdad. De estos... O sea, hay como muchos eyeliners de colores en NYX. Es que como van a full de color, pues tienen como muchos tipos diferentes. Y estos no los he probado, la verdad sea dicha, no tengo ninguno. Y vienen también, pues eso, en un montón de colores. ¡Uy! ¿Y este? ¡Cómo mola! Vienen un montón. Sí, vale, yo creo que ya no hay nada más aquí dentro, así que no... ¡Ay, la máscara, la máscara! Te la dan la mano. ¡Ay, es esto! A ver, es que llevo muchísimo tiempo queriendo una máscara de pestañas así. Es un cepillo súper, 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 súper pequeño. Y es que esto para las pestañas inferiores mola muchísimo, porque las puedes peinar súper bien y dejarlas en plan precios. A ver, vale, por fin ha llegado a mi vida un iluminador rosa. Por fin. ¡Por fin! ¡Dios! Ahora es súper bonito. ¡Ostras! Es perfecto. O sea, es lo que llevaba queriendo me voy a andar lleno. Todo llega, ¿verdad? Dios, la primera caja ha sido como muy top. Dios. Ya no creo que las exigentes cajas lo superen. Atacada por NYX. Atacada. 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 Vale. Esta caja no pesa nada. Segunda caja. Vale, vienen un montón de... Butter Gloss. Ah, vale. Sí, son todo Butter Gloss. Uy, madre. Vamos. ¡Ah! Ah, el paraíso de los yumbos. Sí. Sí, 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 sí. Vale, yumbos... Me voy a dar un baño luego en yumbos. Vale, ¿y hay más? No. Vale, ¿veis? Es que esta caja pesaba muy poquito. Madre mía del amor hermoso. No creo que estén todos porque yumbos hay como 600 colores, pero hay un huevo, madre mía. Ojo, hay algunos súper bonitos, ¿eh? Y que no tengo porque yo tengo muchos, pero hay muchos que no tengo, claro. Y hay algunos a los que le doy mucha, mucha caña, así que guay porque veo que vienen por aquí el bronce, por ejemplo. Bueno, los tengo ya fichados, ¿eh? Y el Sparkle New también le doy mucha, mucha caña. A ver si están... Madre, viene el mogollón. Bueno, los tengo ya fichados. Vale, next. Esta pesa más que la segunda, pero menos que la primera. Madre mía del amor hermoso. Hay un huevo de bases de maquillaje. Que no son iguales que la otra que nos dieron. Y también pues vienen todas en todos los colores del mundo mundial. Pues me apetece probarla porque la otra base no me... No me ha convencido demasiado. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, por favor, dime que es una... Sí, sí, es una base en polvo. Nunca he probado una base en polvo. Es que no sabéis las ganas que tengo de probar una base en polvo. Ábreme una... un tono... ¿Y cómo sé yo qué tono me iría bien? A ver, pregunta. Pues el más claro que hay. Ábreme este. Nunca he probado una base en polvo. Tengo muchísimas ganas de probarlas porque tengo curiosidad. Porque nunca he probado ninguna. Y tengo ganas de probarlas para muchos... o sea, para muchas cosas. O sea, por ejemplo, para dármela como base normal. Pero también para sellar el maquillaje y para cositas. Pues tengo ganas yo de probarlas. ¡Coño! Joder, es que me causa mucha curiosidad a mí esto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Con brocha? Con una esponja, tío. Pero sí, con brocha también, no sé. Tendré que empezar a investigar. ¡Qué guay! Yo creo que a mí este tipo de producto me va a gustar mucho para sellar la base. Y sobre todo una más oscura para hacerte el contorno y todo. Tengo ganas de jugar. En la segunda capa vienen eso. Un montón de las bases en polvo. Claro, es que venían aquí debajo más. Es que en la primera capa había tres sueltas. Pero es que estaban aquí debajo el resto. ¡Qué guay! Y ya. Por eso esta caja pesaba tanto. Porque viene cargada de cosas que pesan. Y ya solo queda una cajita. Esta no pesa, ¿vale? ¡Uy! Patadona al secador. Esta no pesa nada. ¡Uy! ¡Qué seto! ¡Qué seto! ¡Uy! ¿Es para las cejas? A mí es que todo lo que sea para las cejas me encanta. No me quiero aventurar, pero creo que es un fijador de cejas. Cosa que hasta el día de hoy no tengo. Tengo uno, pero bueno, en verdad. En verdad no es un fijador de cejas lo que yo tengo. Es un primer para cejas. Pero tío, es que te las fija muchísimo. Y yo lo utilizo siempre después de hacerme las cejas. Que es el de NYX ese que os enseñé en el vídeo hace poco. En el maquillaje que he hecho. Es una pasada porque te las fija muchísimo. O sea, te lo das y es como, ya está. No se mueven las cejas, vamos, en todo el día. Pero no tengo ningún producto como tal específico de fijador de cejas. Creo que es un fijador de cejas de estos con color. Que es como una máscara de pestañas. Que en verdad te lo puedes dar solo. O sea, si tú tienes la ceja bastante... Está bastante poblada y no quieres pintártela, iba a decir, maquillártela. Pues puedes directamente darte un producto de estos y ya está. ¡Jo, qué guay! Todas estas cosas son nuevas. O sea, creo que no hay nada que ya tenga. Esto es muy fuerte. Oh, mamá. Oh, mamá. A ver, por favor, solo os pido... Por favor, a ver, explico. Son los... Mate Lipstick. Por favor, por favor, solo os pido que haya un Indie Flick. Por favor. Me los hubiera pintado hoy con el Indie Flick, pero lo tengo jodido. ¡Dios! ¡Qué bien! Me lo iba a comprar en Barcelona, ¿eh? O sea, que es como este. ¡Uh, colores nuevos! ¡Dios! Un montón de marrones, qué guay. ¡Qué guay! ¡Uy, qué color más bonito el luna de miel! ¡Uf, uf! ¡Mira! ¡Y ya está! Venían dos capas de... de Mate Lipstick a Tuti y... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Muchísimas gracias otra vez a Nix, a Garnier. Bueno, ahora a Fujifilm. ¡Hostia, no le he dado las gracias a Fujifilm! Bueno, por favor, por favor, por favor. Fujifilm. O sea, mil gracias. Me acabo de dar cuenta. Gracias a Jimmy Lion, a Roventa. Muchísimas gracias por todas estas cosas que nos están regalando para apoyar el concurso y todo porque... No sé. Yo creo que todos lo estamos agradeciendo muchísimo. O sea, estamos todos como un poco... Así que... Nada. Todavía no sabemos cuál será el siguiente reto. A lo mejor cuando suba este vídeo ya sí lo sé. Pero bueno, a día de hoy yo todavía no sé cuál va a ser el siguiente reto. Sí que sé que tenemos menos días para prepararlo. O bueno, yo tengo menos días para prepararlo. Por cosas. Y... Por cosas, ¿no? Por la presentación y la firma de tus libros. Así que nada. Espero que os haya gustado el unboxing. A mí me ha encantado. O sea, la verdad que estoy súper contenta porque un secador, hola, lo necesitaba. Un montón de productos de NYX que no he probado nunca, que no he visto, que... Dios mío. Y encima lo de la cámara ha sido como... No sé. Muchas gracias por el apoyo que me habéis dado en el vídeo de abrastrada. Que ha gustado un montón y no sabéis lo que me alegro, de verdad. Porque nos costó muchísimo galabarlo y bueno. Fueron mil aventuras. Pero ha merecido la pena porque... Estoy en el top 20. Estoy en el top 20. Así que nada. Muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, por favor, no olvidéis darme un like para que yo lo sepa. Compartid el vídeo, por favor, que me ayuda muchísimo cuando lo hacéis. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué más? Suscribiros al canal y seguidme por Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y yo creo que nada más... ¿Se me olvida algo? Consultad la cajita de info, por favor, porque estoy segura de que estáis preguntando... ¿De dónde es el pañuelo? O sea, es que estoy segura de que os lo estáis preguntando. Pues, por favor, consultad la cajita de info. Y yo creo que nada más. Nos vemos la semana que viene. ¡Dios! ¡Tengo una cámara! ¡Tengo acá! ¡Montada! Quiero hacerme un puto chácer. Muy fuerte. Muy fuerte.